Muy buenos días, la primera jornada de investigación científica IpsMAS 2022 se desarrollará con la intervención de cada una de las conferencias con una duración de 20 minutos. El receso de la mañana será de 10 horas con 5 minutos a 10 horas con 35 minutos y en la tarde de 15 horas con 45 minutos a 16 horas con 15 minutos. El horario del almuerzo será de 12 horas con 25 minutos a 13 horas con 30 minutos. El conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende. Lutardo. Agradecemos la presencia de las autoridades en la mesa directiva. Máster Renata León, rectora. Máster Álvaro Ruález, vicerector administrativo. Ingeniero Jaime Bonilla, vicerector académico. Ingeniera Susana Naranjo, coordinadora de investigación, desarrollo tecnológico e investigación. Licenciada Máster Lengavín, coordinadora de carrera. Bioquímico farmacéutico Fausto Contero, coordinador de educación continua. Doctor Juan Pablo Molto, Instituto de Psico-Neuroacupuntura, España. Naturópata Yadid John, de Alemania. Damos paso al programa. Muy buenos días, señores miembros de la mesa directiva. Queridos expositores. Personal del Ixmas. Queridos estudiantes que están aquí presentes y también quienes están presentes a través del Zoom. Queridos invitados y público en general. Es un honor para mí como rectora darles a ustedes la bienvenida a las primeras jornadas de investigación científica Ixmas 2022. Cuyo objetivo es dar a conocer el quehacer investigativo que hacemos desde el Instituto y desde otras instituciones hermanas. Esto sin duda facilita la identificación de líneas y grupos de investigación en nuestra comunidad de educación superior. Fomenta el vínculo entre la docencia, la vinculación y la investigación. Pues este evento favorece tanto a docentes como estudiantes y en general a todos los expositores. Demostrando una actitud crítica frente a los problemas de salud de nuestra región y las diversas formas de abordarlos para contribuir a su solución. Asimismo, este encuentro nos sirve para analizar y discutir situaciones de salud desde diferentes ópticas y disciplinas. Y nos permite plantear y recrear la investigación de manera integral e interdisciplinaria. Tengo la certeza de que estas jornadas servirán para hacer una reflexión colectiva que nos permita continuar profundizando en el conocimiento de nuestras áreas. Queremos que este sea un espacio de enriquecimiento para que cada uno de los aquí presentes y que docentes y estudiantes se sientan motivados a investigar y documentar sus hallazgos. En el ISMAS, seguimos comprometidos con la calidad en el campo de la investigación y estamos prestos para apoyar en lo que se necesite. Para concluir, me permito expresarles de manera personal mi regocijo por la presencia de ustedes en este acto académico y mi invitación a disfrutar de estas jornadas. Declaro inaugurado este evento y que viva Riobamba. Buenos días, estimados miembros de la mesa directiva, estimados expositores de ustedes aquí, queridos estudiantes, público en general. Alineándome con la misión del instituto, voy a presentar un tema muy relevante para la salud en general, ya que la naturopatía es una ciencia que nos ayuda o contribuye al bienestar de la población por medio de terapias naturales. Mi tema de hoy son las terapias alternativas fundamentadas en la medicina tradicional china. En la actualidad, yo pienso que con la pandemia que estamos atravesando, es muy importante que regresemos la mirada a nuestros sistemas médicos tradicionales. Sí, que tienen mucho que decir a la hora de contribuir a la salud en general de la población. Vemos cómo se hace indiscutible la necesidad de incluir este enfoque holístico de la atención de nuestros pacientes que lo hemos perdido, ¿verdad? Entonces, pienso que es necesario incluir este enfoque integral coherente en la atención de salud para que facilite tanto a los profesionales sanitarios y también a los usuarios el acceso a esta forma de medicina tradicional de manera segura, respetuosa y asequible, dado que, como había comentado con anterioridad, la medicina tradicional constituye un pilar fundamental a la hora de mantener o mejorar la salud, disminuir las secuelas de la enfermedad, como hemos sido testigos en esta pandemia, ¿sí? Pero tenemos que tomar en consideración que necesitamos observar los contextos específicos de cada paciente o de cada usuario, ¿sí? Y siempre en aras de mejorar la situación de la salud y calidad de vida de la población. En la actualidad, si bien es cierto, vemos cómo estas terapias alternativas, y sobre todo las terapias alternativas fundamentadas en la medicina tradicional china, ha aumentado, ¿verdad? Ha ido en aumento, gracias a la estrategia propuesta por la Organización Mundial de la Salud sobre Medicina Tradicional China. Vemos que esta estrategia ha logrado que muchos países ya instalen en sus legislaciones normativas que regulen la práctica de estas terapias, ¿sí? En el Ecuador, aún siendo un país multicultural y multietnico, es poco lo que realmente se conoce sobre las terapias alternativas que se fundamentan en la medicina tradicional china. Entonces, esta falta de conocimiento, ¿sí? Que hemos mencionado con anterioridad, se traduce en un obstáculo para el desempeño profesional de los terapeutas, naturopotas o agentes de la salud, con una mirada holística, como lo son los profesionales que formamos en el ITSMAS. Por lo tanto, hemos creído necesario que nuestros estudiantes conozcan, manejen y dominen la aplicación de estas técnicas. Como institución educativa, cuyo propósito se centra en la formación profesional integral de nuestros naturopatas, es evidente la necesidad de evaluar periódicamente la pertinencia de prepararse y actualizarse en conocimiento sobre el uso de estas técnicas propias de la medicina tradicional china, que se reviertan en una atención competente y acorde a las demandas e intereses de la población en general. Esta investigación tiene muchos aportes y, para empezar, voy a nombrar el aporte de esta investigación a la academia, ¿sí? Esta investigación aporta a la academia con nuevos conocimientos de las terapias propias de la medicina tradicional china, para que futuros profesionales, nuestros estudiantes que ya han terminado su carrera, conozcan la forma científica de aplicación de estas técnicas, conozcan el mecanismo de acción, las indicaciones y las limitaciones que tiene cada una de ellas, ¿sí? Además de permitir nuevos conocimientos para el campo investigativo. Al quehacer profesional, esta investigación contribuye a fomentar la utilización de terapias alternativas fundamentadas en la medicina tradicional china, para que desde la naturopatía se posicionen a la vanguardia de una atención integral y holística de la salud de la población. El aporte que esta investigación tiene a los servicios de salud son el resaltar la importancia de integrar la medicina alternativa a los sistemas nacionales de salud de los países, en este caso de Ecuador, ¿verdad? Esta integración tiene que garantizar el acceso de manera segura, respetuosa y exequible, tanto a los profesionales de la salud como a los usuarios de los mismos. Los objetivos con los que se ha trabajado en esta investigación son establecer el uso de las terapias alternativas fundamentadas en la medicina tradicional china, para posicionarlas en la vanguardia en los tratamientos de medicina tradicional alternativa y complementaria, dentro de la institución como también en los diferentes establecimientos de salud del país y a nivel mundial, porque no irán más lejos, ¿verdad? Los objetivos específicos que nos hemos planteado son conocer los criterios de aplicación de terapias alternativas fundamentadas en la medicina tradicional china, identificar los beneficios de la aplicación de estas terapias alternativas y diseñar una guía instruccional de aplicación para que nuestros estudiantes puedan guiar su aprendizaje y también su posterior quehacer profesional. La metodología que hemos empleado en esta investigación tiene un enfoque cualitativo, tiene un tipo de investigación, investigación-acción, ya que hemos trabajado con los alumnos del semestre del siglo pasado en ir comprobando, a la vez confrontando la teoría con la práctica. El nivel de investigación y descriptivo, hemos utilizado el método científico, la técnica, la observación, como instrumento tenemos la guía de observación. Hemos dividido este proyecto en tres fases. La primera fase corresponde a la exploración bibliográfica exhaustiva en buscadores académicos. La segunda fase se centró en la construcción del marco teórico y conceptual que nos dé sustento epistemológico y teórico de las terapias alternativas fundamentadas en la medicina tradicional china. Y como tercera fase, tenemos la creación de la guía instruccional de las terapias alternativas fundamentadas en la medicina tradicional china con técnicas como la moscilustión, digitopuntura o acupresión, terapia con ventosas, tuina y más terapias propias de la medicina tradicional china. Para entender un poquito esta teoría o estos conceptos que fundamentan estas terapias alternativas, citaré a Peter Brown, que en 1998, antropólogo de la salud, Peter Brown, define también a la medicina tradicional como etnomedicina y dice que esta etnomedicina o medicina tradicional es la medicina propia de un grupo y de una cultura, cuyos sistemas terapéuticos se construyen de acuerdo con las características culturales de los grupos. Si varían estos, si varían también las culturas, varían también las maneras de entender la salud y la enfermedad, las formas de abordar los problemas y las propuestas de soluciones a estos conceptos como salud y enfermedad y tratamiento en este caso. Vemos cómo, a raíz de que hemos visto la importancia de volver a retomar ese enfoque holístico en la atención a nuestros pacientes, la Organización Mundial de la Salud ha creado un esquema de salud denominado medicina alternativa y complementaria. Desde la Organización Mundial de la Salud se ha listado para que los gobiernos a nivel mundial protejan y fortalezcan e integren estos sistemas médicos tradicionales dentro de los sistemas de salud que actualmente tenemos. También vemos cómo la OMS ha instado o ha aconsejado a los gobiernos también incorporar sistemas médicos forarios, como es el caso del sistema médico de la medicina tradicional china. Vamos ahora a definir lo que es medicina tradicional china y diremos que la medicina tradicional china es el conjunto de prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en plantas, animales o minerales, como también terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o de forma colectiva, para mantener el bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades de las enfermedades. Y prevenir las enfermedades, perdón. Este concepto está tomado de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Reyes, otro autor, menciona que la concepción cosmológica que tiene la medicina tradicional china determina un modelo de enfermedad basado en la ruptura de equilibrio y tiene un modelo también de tratamiento que se basa o se fundamenta en la recuperación de este equilibrio fundamental. Como la medicina tradicional china está inmersa en nuestra ciencia mayor, que es la naturopatía, definiremos también lo que es la naturopatía, ¿sí? Y diremos que la naturopatía es un sistema de salud natural que busca o pretende guiar a la persona a que siga su camino natural, que corrija los errores y hábitos insanos de la vida, de vida, perdón, siguiendo el precepto democrático tan importante como es mejor prevenir que curar, en donde la medicina tradicional china se constituye en un pilar fundamental. La naturopatía, desde sus inicios, tuvo un papel de relevancia en el ámbito de la medicina preventiva. Importante, ¿verdad? Ahora, un poco olvidado el tema de prevención. Ecuador se queda corto en prevenir las enfermedades, ¿verdad? Por lo tanto, la naturopatía es una forma, ¿sí?, de integrar esta prevención en el cuidado de la salud. La naturopatía utiliza los agentes vitales de la naturaleza como alimentación natural, plantas naturales, terapias naturales, agua, sol, aire, tierra, elementos propios de la naturaleza, y ejercicios físicos también, como también actividad mental para mantener y restablecer la salud, ¿sí? Tomando en consideración el concepto de salud de la OMS, ¿sí?, que menciona que estar saludable no es simplemente no tener enfermedades, ¿verdad? Estar saludable o tener salud es tener bienestar, tanto físico como psicológico, mental y social, ¿verdad? Aquí, si cambiamos, por favor, la diapositiva, regresamos un poquito atrás, antes de los… No, seguimos una, ¿ya? Ahí, gracias. Vemos en la gráfica, estos gráficos son tomados de la Estrategia de la Organización Mundial de la Salud para el uso de terapia de medicina tradicional alternativa, y vemos dos figuras en donde nos muestran las terapias más utilizadas, en este caso la acupuntura, ¿verdad? Vemos cómo hay una gran cantidad, un gran porcentaje de miembros, de países, miembros de la OMS, que ya lo utilizan, pero vemos también en la otra gráfica, ¿sí?, la de escasa formación universitaria que tenemos al respecto, ¿sí? Ahora sí podemos devolvernos, por favor. A los resultados. Bueno, como resultados del proyecto, ¿sí?, tenemos la primera fase que hacía referencia a esta búsqueda bibliográfica exhaustiva, que la tenemos culminada, concluida. La segunda fase y la tercera fase se encuentran en desarrollo, entre las terapias alternativas que abarcará la guía de instruccional de aplicación, está la digitopresión o digitopuntura, la moxipusión, terapia conductosa y el tuina. Como les comenté con anterioridad, ¿sí?, aquí tenemos, pasamos por favor. Aquí tenemos una muestra de cómo está la situación actual de las terapias fundamentadas en la medicina tradicional china. Vemos que la acupuntura se lleva a la palma, ¿verdad?, es la que más se utiliza a nivel mundial. Nosotros todavía estamos en proceso en el país para incluirla dentro del sistema de salud, ¿sí? Y vemos también cómo hay países que ya tienen una normativa que regule la aplicación de estas terapias y vemos también una parte, ¿sí?, en donde se representan los países que ya tienen cobertura, es decir, los servicios públicos como los servicios privados de salud, incluyen dentro de sus seguros a la medicina tradicional china. La figura 3 que se muestra, como les había comentado con mi anterioridad, nos muestra los países que ya tienen reglamentos para aplicar la acupuntura como tratamiento, ¿sí? Y vemos que solo el 39%, ¿sí?, cuenta con una formación de tercer nivel acorde o que le permita desarrollar estas competencias para trabajar con esta medicina. Y vemos cómo también en el pastel solo el 14% de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud cuentan ya con este seguro que garantiza el acceso a esta medicina. Creo que esa es mi ponencia de hoy, esa es mi tema de hoy que viene muy al caso en este tiempo que estamos viviendo, les animo a investigar, a seguir preguntándonos, a seguir haciendo academia, integrando estos métodos tradicionales de salud que tanto bien hacen a la potación. Si podemos terminar poniendo un gráfico que está en la problematización, por favor. Ahí vemos las dificultades que afrontan los Estados miembros en lo consiguiente a cuestiones normativas relacionadas con la práctica de la medicina tradicional y complementaria. ¿Sí? Les dejo un momento para que puedan mirarla y pensemos en lo que tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias. Quedo a sus aceptativas por si tienen alguna duda o pregunta. Tenemos el placer de presentar al bioquímico farmacéutico Fausto Contero, docente ITMAS, con el tema Fitoterapia como tratamiento sintomático de síndrome de ovario poliquístico. Muy buenos días a todos los presentes en esta sala, igual con quienes nos acompañan a través de Zoom. Es un gran honor para mí poder dirigirme a ustedes en esta mañana para compartir algo acerca de este proyecto que estamos realizando en el Instituto Superior Tecnológico Dr. Misaela Costa Solís. Voy a iniciar resolviendo un poquito acerca de una introducción, es decir, un poco para explicarles cuál es este problema que nosotros estamos queriendo poder resolver a través de la realización de este proyecto. Vemos que nosotros nos hemos enfocado en lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Y esta es una enfermedad, un desorden endócrino, es heterogéneo, y se distingue por la presencia de principalmente quistes a nivel de lo que es el ovario. Además de que pueden manifestarse con otro tipo de trastornos, como por ejemplo, trastornos de tipo ovulatorio, trastornos de tipo hormonal, y otro tipo de manifestaciones que también son muy evidentes en las personas que lo están padeciendo. Este es uno de los trastornos más incidentes en las mujeres en edad reproductiva, más o menos entre los 14 y 49 años. ¿Me piden que lo siente de positivo, por favor? Este trastorno está acompañado de varias comorbilidades que, bueno, pueden verse también como causas y como consecuencias. Es un trastorno, pues, bastante complejo. Vemos las principales comorbilidades del trastorno desde el síndrome de ovario poliquístico, es la diabetes mellitus tipo 2, también hipertensión arterial, dislipidemias, especialmente trigliceridemia y la hipocorocerolemia. También hirsutismo, trastornos menstruales, y puede tener como un efecto, pues, en estados más avanzados de infertilidad. Vemos que el 75% de los pacientes que padecen esta patología permanecen sin diagnosticar. Hay un gran problema de subdiagnóstico de ese trastorno. Esto se da porque los síntomas son bastante heterogéneos, entonces van a variar de persona en persona. Incluso en mujeres que habitualmente van al médico, a veces permanecen sin diagnosticar, a pesar de que existe el trastorno. Su prevalencia mundial se encuentra entre el 5 y el 21%, pero esto siempre de acuerdo a los criterios de diagnóstico utilizados. Actualmente existen tres criterios de diagnóstico para este trastorno. Los tres van a tener como uno de los síntomas principales la aparición de trastornos en la ovulación, pero también lo que es el hirsutismo, que es el exceso del crecimiento de vello en la mujer, además de las pruebas ecográficas que evidencian la presencia de los quistes a nivel de los ovarios. Hay algo muy interesante que nosotros hemos visto, que es que en la zona andina, esta cuenta con los valores más altos de incidencia de esta patología. Vemos que son 220.50 por cada 100.000 habitantes. Y dentro de la zona andina, Ecuador es el país que más alta incidencia tiene de síntomas de ovario poliquístico, seguido de cerca por Perú, Bolivia o Ibercú. Entonces, tenemos que es un problema que está atacando bastante a nuestra población y por lo tanto es importante ver las narrativas para poder resolverlo, poder controlarlo y mejorar la calidad de vida de quienes lo están padeciendo. Por favor, la siguiente diapositiva. Ahora, dentro de este proyecto nosotros nos hemos enfocado a tres objetivos. Primero, identificar las alternativas naturales para el tratamiento sintomático de síntrome de ovario poliquístico. Luego, comprobar la efectividad del uso de plantas con propiedades inhibidoras de la enzima 5-alfa-reductasa en el control del hiperantrogenismo, que ya les voy a explicar un poquito en qué consiste esto. Además de valorar la efectividad del uso de plantas con propiedades de la emulación hormonal mediante el tratamiento de síntrome de ovario poliquístico. Por favor, la siguiente diapositiva. Para este proyecto nos hemos dividido en dos fases. En la primera fase, lo que estamos realizando es una investigación de tipo bibliográfico, descriptiva, documental, que tiene los siguientes objetivos, como podemos ver en pantalla. Primero, la comprensión total de lo que consiste este trastorno. Es decir, la comprensión de la fisiopatología del síntrome de ovario poliquístico. También tenemos la identificación de los tratamientos disponibles para cada uno de los objetivos terapéuticos que se tienen con esta enfermedad. La selección de plantas medicinales ecuatorianas con potencial uso para el tratamiento del síntrome de ovario poliquístico, además de, a partir de esta información, diseñar diferentes hipótesis de trabajo que nos permitan, pues, obtener buenos resultados. ¿Señor de positiva, por favor? Ahora, para esta primera fase, la metodología es simplemente, pues, una búsqueda bibliográfica exhaustiva en las principales bases de datos generales y especializadas, como podemos ver aquí en pantalla. Esta búsqueda se ha realizado de una manera ordenada, de una manera, digamos, según la metodología que nos dice la ciencia, es decir, en base a los descriptores de las ciencias de la salud, y en base a las asociaciones de palabras clave, utilizando estos operadores polianos. Lógicamente, pues, con un análisis crítico de cada una de las fuentes, nosotros hemos ido a encontrar. La fase 2 que estamos proponiendo ya consiste en los ensayos experimentales. Aquí lo que queremos hacer es primero una selección de las plantas adicionales que tengan una evidencia más fuerte de uso, lógicamente con información que hemos obtenido en la primera fase, y en base a ellas realizar diseños de ensayos cuasi-experimentales y experimentales, si es que es posible, que tengan, pues, las siguientes fases. Primero, una selección de pacientes con diagnóstico de síndrome de barrio poliquístico. Aquí habría que seleccionar cuál es el criterio, pues, más adecuado para nuestro medio. También la identificación previa de las principales medicamentos, de las manifestaciones sintomáticas en los pacientes, de la manera que vamos a tener una línea base sobre la cual trabajar. Posiblemente, la administración de preparaciones mitoterápicas por vía oral. De las plantas que hemos seleccionado que nosotros pensamos que pueden tener un efecto sobre este tipo de trastorno. Y finalmente, pues, la valoración de las variables de respuesta para inferir el efecto de cada uno de los pacientes. Aquí, pues, nos podemos extender mucho más, no solamente haciendo formulaciones clásicas de la hipoterapia, sino también formulaciones un poquito más dirigidas hacia otros tipos de terapias alternativas. Por ejemplo, el uso de microdosis, de uropatía, de, inclusive, preparados de hervoraria china, espagiria, etc. Sin diapositiva, por favor. Bueno, en este cuadro le resumen un poquito los hallazgos que hemos realizado en esta primera fase que estamos avanzando, es decir, la comprensión de la fisiopatología de ese trastorno. Vemos que todas las fuentes coinciden en que lo principal de esta enfermedad es el hiperandrogenismo, es decir, un exceso de hormonas masculinas en la mujer, es decir, de los andrógenos. Ahora vemos que se han identificado algunas causas, aunque no hay una causa concreta, como les dije, es multifactorial, y los principales que se han identificado son trastornos en diferentes tipos de citoprobos que lo que van a hacer es producir alteraciones en la producción de hormonas. También tenemos el aumento de diferentes tipos de hormonas que van a controlar la producción de hormonas sexuales, como por ejemplo la hormona lutecnisante y la hormona folículo estimulante. Vemos que en realidad hay un desbalance en todo lo que es este eje hipotálamo, hipófisis y ovarios. Se ha identificado que hay una desproporción entre la cantidad de hormona lutecnisante y la hormona folículo estimulante, y que esta desproporción lo que va a dar como resultado es la hiperproducción de andrógenos en la mujer. Otro de los factores que siempre se ha identificado como base para este trastorno es la resistencia a la insulina, que sabemos que su principal factor de riesgo es la obesidad. Entonces, las consecuencias del hiperatrogenismo tenemos las siguientes. Primero, la presencia del hipotismo es uno de los síntomas claves para generalmente manejar los clínicos pues para identificar esta enfermedad. Es decir, como les había dicho, el excesivo crecimiento de vello en la mujer. También quiere haber manifestaciones relacionadas con acné, los quistes en los ovarios, que modernamente ya no se habla de falta de quistes porque fisiológicamente no es eso. Más bien, se habla de funículos atrofiados en los ovarios que van perdiendo su capacidad de madurar óvulos. Y en este, digamos, proceso de degeneración también van perdiendo su capacidad de regular la producción de hormonas. Tanto hablando de andrógenos como de estrógenos. Otra manifestación viene a ser la alopecia androgénica que es la pérdida de cabello en la mujer debido a estos trastornos hormonales y finalmente el hiperestrogenismo. Lo que pasa es que muchas de esas hormonas masculinas, los andrógenos, a través de la enzima aromatasa se van a transformar en estrógenos. Les voy a mostrar un cuadrito en que se demuestra esto y esto hace pues que haya un exceso de estrógenos también en la mujer. Esto va a provocar trastornos del tipo ovulatorio, trastornos del tipo menstrual, como ponemos la polimendorrea y la oligomendorrea y traer problemas de fertilidad final. El simple diapositivo, por favor. Aquí podemos ver en este cuadro pues este proceso de la síntesis de los diferentes tipos de hormonas sexuales. En esta área que estoy señalando en este momento, en el área inferior, tenemos las hormonas sexuales principales masculinas que se van a sintetizar. Principalmente pues testosterona y su derivado más activo que es la dihidrogestosterona o THT. Aquí hay una enzima que es clave para la transformación de testosterona en THT que es la 5-alfa-reductas. Y como les había dicho, a partir de estos antrógenos es que se pueden sintetizar estos órganos. Entonces hay toda una base bioquímica para explicar este proceso. Siguiente diapositiva por favor. Ahora, en base a esto se han identificado diferentes objetivos del tratamiento para síntesis medioambiental poliquístico. Los principales son primero disminuir el hiperatrogenismo o sea el exceso de hormonas masculinas. También reducir los trastornos comulatorios es decir el excesivo nivel de estrógeno. También disminuir la resistencia a la insulina y controlar las comodidades que tenemos aquí en pantalla y las principales que se van a presentar. Siguiente diapositiva por favor. Ahora, existen ya tratamientos en la medicina convencional que cumple con esos objetivos. algunos de ellos les muestro en la siguiente diapositiva. Tenemos la primero para la resistencia a la insulina el medicamento que más se ha utilizado es la metformina. Para los trastornos ambulatorios se ha utilizado en diferentes tipos de anticonceptivos por armas. Claro, sabemos que estos van a tener sus co-indicaciones y situaciones adversas entonces no son de todos seguros. Recuerden incluso que hay una relación entre el uso de anticonceptivos y el desarrollo tan vivo detrás de enfermedades como por ejemplo cáncer de mama cáncer uterino y cáncer ovario. Ahora, para el hiperanrogenismo lo que más se ha utilizado son tratamientos de tipo cosmético simplemente pues para eliminar el exceso de medio en la mujer. Pero también existen diferentes medicamentos como fiorgidina y retinoides que tampoco pues están exentos de las acciones adversas ya que son considerados en la categoría X es decir teratógenos. Existen igual tratadores de receptores estrógenos y algo que nos interesa mucho que se han utilizado los inhibidores de esta enzima psicoalparaductas que les había dicho que permite la transformación de la testosterona en su derivado más activo. Siguiente diapositiva por favor. Ahora a raíz de esto es que nos hemos hecho esta pregunta ¿puede existir una fitoterapia androgénica que nos puede ayudar para este problema? Y hemos formulado esta hipótesis de trabajo que las plantas medicinales usadas para el tratamiento de hiperplazas prostáticas son útiles para el control de las manifestaciones del hiperandrogenismo en el síndrome de ovario poliquístico. ¿Esto por qué? Porque vemos que muchas de las plantas que son utilizadas para las zonas de la próstata principalmente hiperplazas de víctima de próstata tienen como un mecanismo de acción la minimisión de las 5 alfa reductas. Entonces si vemos que ese también es un problema que existe en el síndrome de ovario poliquístico lógicamente podríamos generar esta hipótesis de que esas plantas también podrían servir para este tipo de trastorno normal. Siguiente diapositiva por favor. Entonces en base a esa hipótesis nosotros hemos identificado diferentes plantas en las que se haya documentado que existe ese uso para trastornos prostáticos o que específicamente se ha identificado que tenga un eje privitorio de las 5 alfa reductas. Entre ellas hemos identificado algunas como por ejemplo el Zabal que se le llamó a Repens. Bueno nos hemos enfocado un poquito más en plantas ecuatoriales. Vemos que el Zabal no es ecuatoriano pero sin embargo lo podemos tomar como un control porque existe una gran bibliografía relacionada con el uso de esta planta. Pero más cercanas a nosotros hemos identificado a la Baza Majoa y Agenku como plantas que cuentan con estudios clínicos y clínicos en los que más o menos sí se ha podido identificar que tienen este efecto de inhibición de 5 alfa reductas. Siguiente por favor. Ahora ya hemos identificado otras plantas en las que no hay mucho estudio clínico sin embargo hay un gran historial de uso en lo que es la medicina antina como por ejemplo la Chukiragua la Tasha Marucha y la Chirica entre otras. Pero esas son como las que más evidencia podría existir para comprobar esta hipótesis que nosotros nos hemos tratado. Siguiente diapositivo por favor. Ahora también nos hemos puesto a investigar un poquito sobre plantas que tengan actividades reguladoras hormonales y en las que igual nosotros nos vamos a poner en el trabajo de identificar si existe evidencia fuerte acerca de la efectividad que van a tener y más o menos un mecanismo de acción. Hemos identificado algunas como las que podemos ver aquí en pantalla como el agenco alfalfa anís verde cilantro bayusa higo alzanilla meyoco tenemos otras en la siguiente diapositiva tenemos el paico perejil sábila torongil uva aguacate aliso marco bueno y otras que ya vamos a ver que la medicina tradicional se ha utilizado para trastornos de tipo hormonal femenino y en las que bueno hay algunas que tienen cierto tipo de estudios que nos falta profundizar un poquito más y otras pues que carecen de ellos aquí hay otras como el piqui yuyo la salvia y otras simplemente les presento pues es una una selección previa simplemente relacionada pues con el mayor uso que tienen las plantas para este fin en la medicina tradicional simple de positivo por favor entonces a raíz de esto nosotros tenemos en esta fase que más o menos tenemos la culminación de la primera fase es que hemos realizado un avance en las conclusiones vemos que si existe la necesidad de realizar estudios más profundos relacionados con esta capacidad de regulación hormonal que tienen algunas de las plantas tradicionales tanto en el campo de la regulación de andrógenos como en la regulación de estrógenos y vemos que esta hipótesis de trabajo que hemos generado es decir que plantas que son utilizadas personalmente para gastronos prostáticos pueden servir también para el control del síndrome de iguales poliquístico vemos que si hay una evidencia científica fuerte que avale esta hipótesis o sea que le refuerza la hipótesis sin embargo esto simplemente desde la parte teórica ahora necesitamos pues realizar ensayiones más de tipo empírico más experimental para comprobar esta hipótesis porque teóricamente podemos decir que si hay un sustento fuerte para decir que si existe esa relación sin que de positivo por favor bueno entonces eso les quería simplemente pues compartir estamos aún en el desarrollo de este este gran proyecto y pues quiero agradecer a todo el equipo de trabajo que me ha ayudado especialmente en la parte de la búsqueda biográfica y análisis de las diferentes fuentes como tenemos decenia ribera álvaro vales álvaro santillán y los estudiantes que pertenecen al club de investigación maribel bravo maribel chucky camarismo gales arpea solita francisco arpein bai y tánicas bueno les agradezco mucho a todos los presentes por su atención y si tienen alguna pregunta estaré gustoso de contestar muy interesante la presentación que usted me señala algo que por lo menos para mi es alarmante que sea el jugador establece la lista de raíces y de los desarrollados como macon en la excelencia de los pacíficos quería preguntarte si usted vive de tu vida en qué entendemos desde el educador que existe esa manera de ciencia si es en la roca en la sierra en la mazalina en la de la ciencia porque sería importante que ya en el ver rápido yo desconocía el sedato de la presencia de la la segunda es la civil el hipotraparamismo anti agro género se realiza en el hipotraparamismo de capturación hormonal a sus permanecer de corte de corte de en el hipotraparamismo medición que han hecho un comprado de hipotraparamismo pueda ser útil como coactifuante en el proceso de utilización de estas plantas que refuense en el tratamiento muchas gracias por su pregunta pero contestando la primera pregunta vemos que bueno en las fuentes se habla de que la zona antina de latinoamérica es donde se presenta la incidencia más alta ahora por regiones en el ecuador no existen eso sin embargo hay cierta tendencia según lo que hemos visto de que la región o sea las partes más altas la región antina del ecuador sea la que más dice en ese tema pero si se necesita realizarlo el estudio epidemiológico o algo que nos dé un dato mucho más exacto ahora respecto a la segunda pregunta bueno si hay algunas fuentes que si indican pues la el uso como adyuvante de la pitoterapia en lo que ustedes habían dicho es este proceso pues de de castración se podría decir de los andrógenos sin embargo vemos las plantas medicinales más van a tener un efecto de regulación de modulación entonces algo tan fuerte inclusive dos mis altas no lograrían ese efecto de castración propiamente dicha que logran los medicamentos químicos sin embargo como adyuvante a pesar de que no sería como un ardebiento dirigido a ese fin más específico más relacionado estaría pues con la modulación o con la regulación agradecemos con un fuerte aplauso la participación del bioquímico formacióntico Fausto Contero por su magistral Damos paso a nuestros auspiciantes que nos acompañan de diferentes partes del país solicitamos la presencia del tecnólogo el mágito con su emprendimiento Mr. Natural un aplauso por favor buenos días con todas las autoridades de la costa presentes algunos profesores soy un alumno de aquí del instituto bueno vengo desde la ciudad de Cuenca y es un honor realmente estar presente acá en esta invitación que me había hecho el instituto mi emprendimiento en realidad se basa a la distribución de medicamentos homeopáticos de diferentes líneas y terapéuticos nos basamos en un diagnóstico que estamos implementando tal vez ya sea conocido para algunos que se se refiere a un escáner un escáner de última tecnología en donde nos ayuda a enfocarnos todos los niveles bienergéticos como se encuentran los órganos como están nuestras chakras como están los meridianos de digitopuntura o acupuntura para los que manejan esta parte van a comprender mejor y en base a ese resultado que la persona lo tiene en su correo electrónico si hace un análisis y se complementa con refiriendo al especialista o si es manejable de nuestra parte para poder dar un mejor estilo de vida y una salud óptima a las personas en Wenga estamos incrementando ya intensidades eso lo puede hacer gracias a la tecnología que utiliza este software si a distancia no necesita estar la persona presente porque lo que hace es medir las frecuencias de la voz y con un audio de 12 segundos netamente grabado se puede hacer un rastreo completo por las ondas como funciona mediante el hecho entonces esa energía que no se ve es la que nos permite hacer este sistema de valoración completa de la salud y por supuesto el requerimiento de lo que la persona necesite entonces estamos aquí presentes en el stand a la salida justo frente a las chicas del protocolo y bienvenidos todos para que nos puedan visitar y conocer sobre este innovador aparato de Scala muchísimas gracias a todos un buen día muchísimas gracias Hernán que nos acompañó desde Cuenca y va a estar todo el día aquí igual en el encuentro de graduados invitamos ahora al doctor Ángel Puma gerente propietario de Pronavit y con su nuevo emprendimiento un aplauso por favor muy buenos días distinguido público un agradecimiento especial a todas las autoridades los maestros que se encuentran aquí presentes como ya me acaban de mencionar pues soy el fundador de una de las empresas que ha dado mucho de que es un aporte muy importante un aporte muy valioso en el ámbito de la salud por más de 30 años venimos investigando venimos desarrollando productos de la categoría de medicinales productos nutricionales y también de línea cosmética para el cuidado de la piel y el cabello una gama muy variada nuestra trayectoria nos ha permitido pues incursionar en mercados internacionales y sobre todo pues lo principal aquí a nivel médico en nuestro país muy satisfecho de nuestra labor de lo que venimos realizando ahora mismo comprometidos con el emprendimiento ese emprendimiento que tanta falta hace a tantas personas tanto quienes desean generar recursos como también para los que desean obtener un beneficio en su salud nos encontramos aquí en dos stands el número 8 y el número 9 a la salida estaremos gustosos de poderles aportar también con muestras con material informativo nosotros venimos haciendo una trayectoria muy amplia y estamos generando esta gran oportunidad también soy un ex alumno de aquí de la institución a la cual orgullosamente también yo llevo tatuado ese ese gran nombre el prestigioso nombre del Instituto Misael Acosta Salisa entonces amigos están cordialmente invitados todos aquí vamos a estar incluso en la tarde antes unos minutos antes de las 5 de la tarde tenemos también con una representante la científica de nuestra compañía que va a estar dando también un tema de mucho interés sobre todo haciendo énfasis a los procesos de las materias primas porque nuestros productos son lo que son porque marcan esa diferencia y es por eso que están cordialmente invitados también esta tarde muchísimas gracias a todos ustedes tengan un excelente día agradecemos al doctor Ángel Puma que nos acompaña desde la ciudad de Quito también ex estudiante y para culminar nuestra jornada de la mañana damos paso al tecnólogo Danilo Ramos gerente de Shiba Medical CBD también es ex estudiante de nosotros un aplauso por favor muy buenos días con todos en distinguida concurrencia para mí es un honor estar acá representando en estas jornadas académicas científicas pues soy representante de Shiba Medical CBD somos una empresa que nos dedicamos desde la asesoría de cultivo hasta la elaboración de productos naturales en base de cannabis como ustedes sabrán en el Ecuador el cannabis medicinal está despenalizado su uso terapéutico desde el año 2019 entonces nosotros brindamos capacitaciones en asesoría importación de semillas en elaboración de productos tanto con extracción como elaboración de cremas chaves y aceites también realizamos conjuntamente con el Instituto Tecnológico de la Costa Solís lo que es la investigación vamos a pedir al Ministerio de Agricultura que nos otorgue una licencia para seguir investigando la planta y sus propiedades terapéuticas estamos ubicados en el stand número 11 será un gusto tenerlos ahí y brindarles más información también tendremos una ponencia a las 2 de la tarde sobre el uso de las propiedades terapéuticas del cannabis en tratamientos de ansiedad muchas gracias agradecemos a nuestros oficiantes por su presencia en este momento invitamos a los asistentes a recibir el break de la mañana continuamos con las conferencias en 30 minutos de la misma forma los resortamos a recorrer nuestros stands y posters científicos muchas gracias no estoy seguro de comenzar buenos días para todos si comienza muchas gracias a la institución ISMAS muchas gracias a Renata a Fausto que ayudó a organizar agradezco ese momento que tengo aquí en esta presentación en esta conferencia la conferencia es muy específica mi charla hoy mañana va a ser muy general con mi charla me gustaría presentar qué es bienestar y qué tiene que ver con salud mi nombre es Aditya Yang yo soy alemana a pesar de que mi nombre es árabe y mi apellido es cosés soy naturopata y sobre todo soy terapeuta de la kinesiología aplicada kinesiología aplicada es algo que comparte el nombre con la kinesiología y confunde a todo el mundo kinesiología en Sudamérica es fisioterapia y lo que yo hago la terapia que traigo de los Estados Unidos Europa Nueva Zelanda Australia se llama kinesiología aplicada la kinesiología aplicada son hoy en día 80 metros que todos tienen que ver con el test muscular entonces se usa un músculo para averiguar qué pasa con la persona que es el origen de las enfermedades de los traumas y esto es como muy corto hay métodos que son más físicos hay métodos que son más psicológicos pero en el fondo todos usan el test muscular normalmente de tu video anterior como guía o diagnóstico cómo puedo apoyar a la gente o qué pasa con la gente hoy mi charla sobre bienestar salud alma y energía con esto me gustaría dar diferentes aspectos enfoques visiones generales sobre bienestar y salud comienzo me imagino que todos aquí somos de alguna manera relacionados con la salud terapeutas médicos todos ustedes seguramente conocen el sistema límbico el sistema límbico maneja el 97% del subconsciente solamente el 3% hoy los científicos dicen que somos conscientes el 97% está manejado por el sistema límbico y a mano de esto está la directora es la amígdala son las glándulas en el cerebro obviamente no es la glándula en la garganta esta amígdala o el sistema límbico maneja cuatro reflejos de supervivencia y de ley lo han escuchado pero aquí quiero enfocarme una vez más con un vistazo muy general hay cuatro reflejos de supervivencia reflejo quiere decir es un programa del subconsciente supervivencia quiere decir lo único que interesa al subconsciente es mantenernos vivos el primer reflejo de supervivencia se llama lucha o ida y allá para mí me gustaría como presentar la idea para que ustedes piensan que es nuestro problema de salud o poder llegar obviamente el sistema de estrés lo necesitamos y a buena hora nos salva la vida en momentos pero si estamos estresados crónicamente entonces nos nos afecta la salud y eso es parte de la explicación hoy entonces el primer reflejo de supervivencia ya por el el primer reflejo de supervivencia se llama lucha o ida lo que pasa con lucha o ida si nos estresamos es que los otros tres reflejos de supervivencia no funcionan bien el segundo reflejo de supervivencia es todo el tracto intestinal quiere decir por ejemplo estoy desayunando y todo bien estoy tranquila pero en este momento hay un problema entre un ladrón por ejemplo y me pongo en la lata todo mi tracto intestinal tiene varios esfínteres y se cierran la sangre va a los pulmones los músculos y ahora estoy lista a defenderme entonces no funciona bien en el momento que hay mucho estrés el tercer reflejo de supervivencia son mis órganos sexuales igual no actúan en la manera cuando estoy súper tranquilo yo por ejemplo solamente como una idea para pensar oiga mucha infatilidad en el mundo y yo creo que también tiene que ver con el estrés porque si estoy crónicamente estresada con ansiedad con miedo por ejemplo hoy la mujer tiene muchos retos tiene que ser la amante perfecta la mujer perfecta la mamá perfecta mejor tiene una carrera y también ingresos económicos entonces yo creo que hay gente joven que hoy no se siente bien en el mundo como para dar un proyecto de tener familia y hijos y a veces me pregunto si no es como un estrés que aplasta un poco todo el mundo tal vez hasta inconscientemente que nos para el sistema un poco de la reproducción el cuarto reflejo es el sistema inmunológico muy importante porque básicamente yo hablo mis charlas muy en general no es muy específica pero básicamente hace dos cosas y no las puede hacer a la vez o nos provee para que se pueda prender lucha o ira o nos provee las hormonas de estrés que son adrenalina y no adrenalina sobre todo o nos cura el cuerpo otro ejemplo por ejemplo tengo gripe y estoy en la cama el cuerpo me cura estoy tranquila pero en ese momento de vuelta pongamos que entra un ladrón y ahora el cuerpo olvida que tengo gripe me va a dar fuerza me va a dar super fuerza y en este momento no me cura bien entonces hoy quiero avisar o todos sabemos que son las enfermedades crónicas que más nos molesta y yo creo que el estrés crónico también hace que el sistema inmunológico no me cura bien yo les explico no sé es algo muy personal pero por ejemplo frente al COVID este sistema que si hay alegras si hay miedo el sistema inmunológico no me cura bien en el fondo todo el mundo sabe todo el mundo de salud pero en tiempos de COVID nadie habló de eso entonces fui como manejando el miedo de una manera muy fuerte creando campos de miedo en vez de que todos los gobiernos dicen vamos a tomar medidas obviamente las necesitamos pero hay que mantenernos muy tranquilos porque esto es la mejor protección que tiene el cuerpo para para poder manejar enfermedades o que hace que no entran enfermedades siguiente hay un tema más no perdón no era siguiente es siguiente punto de este chat es que también hay otra cosa biológicamente físicamente tenemos el lóbulo frontal que nos separa de un animal yo lo llamo la sede de ser humano y pasa un poco lo mismo como con el sistema inmunológico y con lucha o ira cuando estoy estresada el lóbulo frontal no trabaja bien quiere decir si estoy tranquila por ejemplo absolutamente me siento bien en la vida entonces mi lóbulo frontal se prende y yo vivo desde la paz desde la alegría siempre estoy muy creativa siempre tengo una solución la vida no me saca de los zapatos me siento muy bien y la alegría hace que para todas las personas si realmente estamos bien entonces quiero dar a la comunidad cuando ahora entra el estrés se piensa la amígdala se podía decir es una forma de decirlo pero se prende la amígdala con todo el sistema de supervivencia y lo que hace con el lóbulo frontal es que un poco lo frena y ahora mis pensamientos son muy egoístas se trata de yo, yo, yo cómo hago la plata yo cómo escojo la profesión por miedo a la economía por miedo que opina mi sociedad entonces también tal cual como dije con el sistema inmunológico es un poco o está prendido mi lóbulo frontal quiere decir no hay alerta y estoy tranquila cuando yo detecto que hay pensamientos que son muy egoístas ya puedo decir que algo está prendido en mi alerta esto me parece como un factor que es muy importante para pensar en general mientras hay emociones mal que nos afectan tristezas iras miedos sobre todo ansiedades es muy muy difícil que estoy en buen camino a la curación ahora sí por favor sí entonces otro aspecto también sobre el bienestar y la salud les quiero contar que me pareció como muy interesante lo conozco desde 10 años lastimosamente viene de un alemán que es un doctor 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 una un VIP en Alemania una persona muy muy respetada se llama doctor Enrico Erina y sus charlas únicamente están en alemán así que hasta olvidé poner el nombre acá él hace 10 15 años estaba parte de una de un equipo en Alemania los rusos iban a presentar a Alemania al gobierno la venta de aparatos para poder medir frecuencias y saber qué mismo tiene la la persona qué cáncer o qué qué enfermedad tiene y con su equipo detectó que habían aparatos que no estaban bien que siempre indicaban que hay enfermedad a pesar de que no había entonces bajo de esta trampa los rusos vendieron y le ofrecieron mucha plata y él dijo no mira yo no quiero plata ustedes me pagan o digamos yo voy a este a este a este juego mal pero quiero aprender todo lo que hacen los rusos con el espacio y esto es una nueva medicina yo adelanto tal vez aquí algo pero estoy convencida que viene en los próximos 10 20 años medicina que tiene que ver con frecuencias y sobre eso quiero dar un vistazo entonces es esto lo que voy a contar tiene que ver con astronautas en el espacio yo creo que hace 60 años la gente después unos 3 días eran muertos o casi muertos volviendo del espacio yo creo que el mundo ni siquiera sabe cuánta gente murió en toda la investigación en las últimas décadas en toda la investigación espacial por ejemplo solamente les cuento que en el despegue hay tanto miedo es tal el impacto que la gente muere de uno y el sistema de estrés por último no aguanta en el espacio mismo la gravedad parece que hace que al dormir uno siente que la cabeza está abajo y los pies arriba imposible hay rayos que dan tumores en 3 días como digo anteriormente la gente no aguantaba como unos 3 días hoy la gente puede estar un año en el espacio y no les pasa nada salen mejor capaz que nosotros entonces la investigación sobre salud en el espacio ha sido como desconocido para el mundo y recién desde una década tal vez comienzan a salir como aparatos o la investigación que se hizo entonces aquí solamente hay unas ideas bueno una de las cosas tal vez el siguiente una de las cosas que encontraron los rusos es que todo depende de la energía hay ellos hasta encontraron yo no soy de la física yo les dije esta charla es un poco general de escuta pero sobre 400 hertz la frecuencia de una persona ni siquiera puede estar enfermo lo que quiere decir esto y por eso puse ese char las frecuencias altas siempre tienen que ver con emociones positivas las energías bajas siempre tienen que ver con emociones negativas como miedo como tristeza como ira entonces los rusos encontraron que cuando estamos con emociones mal entonces el cuerpo como comienza a chupar la energía de tal manera que cambia el ph y al cambiar el ph normalmente al ácido allá entran las enfermedades y hoy es científicamente comprobado si estamos bien y si la energía está alta ni siquiera hay enfermedad esto me parece grande hoy soy una naturópata que les cuenta pero yo creo que en los próximos años ya esta noticia va a venir desde la ciencia médica de otras identidades más importantes que yo bueno lo que les quiero contar colateralmente a esta investigación como ellos miden ahora todo están los astronautas en el en el espacio pero tienen máquinas que no mismo me explico qué mismo es pero pueden medir hoy que cada persona tiene 12 diferentes frecuencias 12 dimensiones entonces colateralmente a eso que en el fondo quiero irme son las emociones los rusos encontraron que cuando muere una persona de estos 12 dimensiones o frecuencias tal vez ya me puedo poner el siguiente aquí está entonces de los 12 dimensiones cuatro desaparecen como en esos aparatos del corazón en la terapia intensiva en un hospital cuando una persona muere la frecuencia desaparece entonces ocho dimensiones al morir una persona se pueden seguir midiendo por lo menos un mes qué quiere decir esto aquí también adelanto algo que para mí o no solamente para mí para esta esta noticia la constancia científica que en el fondo somos energía y alma lo que las religiones durante todos los milenios de años que existen religiones o caminos espirituales o siempre han dicho que somos energía o alma entonces hoy viene la ciencia hoy la religión y la ciencia se unen de vuelta no solamente con esa noticia pero esta noticia para mí ha sido capaz lo más grande en la última década al escucharlo porque yo creo que si ignoramos que somos energía y alma nuestra salud siempre vamos a reparar pero no llegamos a entender a un paso más profundo tal vez la salud solamente un tema más hacia este chat de las emociones que eran dos antes igual digamos no más había hace cien años ya un médico que se llamaba un alemán que se llamaba se llamó Dr. Barco él ganó el premio Nobel al certificar o estudiar o poder científicamente testificar que el cáncer que el cáncer por ejemplo tiene que ver con la comida y que en cien por ciento tiene que ver con acidez y se cura a través de la nutrición él ganó el premio Nobel para testificar en cien por ciento se puede prender un cáncer y apagar un cáncer y prender un cáncer y apagar un cáncer solamente con la nutrición que tiene que ver con la acidez en el cuerpo esto es información que creo que a veces vale escuchar que no nos desviamos tal vez demasiado otro punto de vista es la epigenética también les cuento que es muy general lo que les cuento hoy la epigenética tal vez para decir algo tiene cien años pero desde cuarenta años más o menos escuchamos sobre la gente común y corriente sobre genética desde entonces más claro tenemos que en la arena está todo escrito que pasó con nuestros antepasados y todo lo mío entonces si por ejemplo en mi familia todas las mujeres con cuarenta tenían cáncer de mama entonces yo hoy como hija tengo treinta y nueve y crece capaz también me va a venir esto fue un poco la información de la genética cuando llegó hay una información parece que la arena solamente en el momento que pensamos se abre esta parte de la información y entonces si se podía hacer posible pero mientras no pensamos la arena es tan grande que va de cada persona que va al sol una vez ida y vuelta entonces es infinito es como es increíble la arena que larga es pero mientras está en un bulto es como la información no existe más importante pero a eso quiero ir es que hace también tiene como cuarenta años más pero desde diez años tal vez comenzamos a hablar de la epigenética la epigenética son estudios tremendamente profundos y aquí solamente quiero igual dar un vistazo encima epi quiere decir sobre genética ahora hay investigaciones que sobre todo hay aquí tres capos los llaman hasta internacionalmente los tres mosqueteros que hablan de la epigenética epigenética ahora estas tres personas hablan de epigenética como nuestro pensamiento crea materia crea el futuro crea bien o mal crea lo que pensamos entonces el Dr. Joe Spensa es alguien quien con 26 años me imagino que va por los 60 o algo más hoy entonces hace muchos años pero con 26 años hizo un maratón con la bici y un camión se le fue encima y se han roto seis vértebras estaba boca abajo no se pudo mover durante meses y obviamente le quisieron operar y poner una platina de una bueno una placa de platina y que muy seguro que nunca más camine entonces él decidió de no operarse y se quedó boca abajo meses y meses y comenzar él comenzó mentalmente de de arreglar vértebra por vértebra mentalmente y cuando lo pudo hacer lo dejó como lo envió un poco a Dios a la evolución dijo mi espalda está sana de esta manera por favor y lo suelto en el comienzo él dijo que no funcionó ni en todo un día él pudo hacerlo porque el miedo era tan grande que se quedó con el miedo de que se quiera en silla de rueda era joven y que se ocurrió la vida pero poco a poco fue más rápido y al fin como pude dentro de tres horas mentalmente arreglar su vértebra él prometió al mundo a sí mismo que su su vida él va a dedicar qué es autocuración qué tiene que ver la mente qué tiene que ver mi estado interior con curación él es una persona tremendamente interesante en youtube en todos los idiomas tiene un montón de vídeos muy interesantes que dan ánimo y valen escuchar Dr. Bruce Lipton es un biólogo que habló de la epigenética de alguna manera lo mismo pero explica epigenética desde la biología muy interesante un tipo alhaja y Greg Braden es un físico que igual habla de la epigenética y cómo un pensamiento influye en la física biológica para crear materia quiero seguir con con otras ideas que nacen un poco de esta de este de esta realidad interior mental que hay una ley que dicen que es tal cual como la gravedad es una ley universal esto viene de estos capos de la epigenética obviamente les cuento que hay mucha más gente que habla sobre epigenética esto solamente son tres que acabo de contarles bueno esta ley dice dicen que es que el universo siempre dice sí qué quiero decir con esto yo en la mañana puedo levantarme y decir Dios mío yo creo que este día va a ser horrible llueve me siento mal tengo dolor de cabeza hoy me toca un trabajo y el jefe y una cosa de trabajo que no me quiero que ni me gusta entonces no sé estoy como ya tengo una onda entonces esta onda que creo el universo dice sí sí yo me llamo Adicha entonces por ejemplo si yo soy la persona sí sí Adicha entonces de alguna manera el día ya está creado con esta onda cuando soy diferente me levanto en la mañana y digo no este día espectacular con o sin lluvia yo hago que yo me siento bien yo me voy a cuidar de alguna manera ya me entrené me niego a sentir mal sea con el jefe X o sea con la problemática que tal vez me toca entonces también el universo dice sí entonces el sí me va este sí me va a volver un poco la onda quemando y eso también se podría decir del efecto boomerang ya lo que yo lanzo me vuelve el eco lo que yo lanzo en voz me vuelve entonces de esta manera yo creo que hay que comenzar a pensar un poco o saber que somos actores que podemos influir como somos la religión dijo lo que siembras tú cosechas entonces yo hoy duro mucho que el malestar y las enfermedades tenemos como muchos terapeutas tenemos a veces listas tremendas pero yo llego al punto casi un poco para decir si no son grandes excusas yo invito yo soy terapeuta tengo un consultorio en tumbajo yo invito a si a veces hay que hacer un trabajo de cambio de emociones de transformar de limpiar pero al fin del día yo les digo como que es la libertad que es mucho más válido y un día poder decir bueno yo suelto quien quien sea en mi vida o la problemática en mi vida y opto por bienestar poco a poco les quiero llevar a una fortaleza que cada uno tiene de poder tomar decisión y que tenemos opción a ser libres y felices aquí una vez más otra forma de decirlo lo mismo yo en el fondo soy el jardinero y yo puedo decidir a qué animal doy de comer doy al animal de comer que es algo como no sé la autopena por ejemplo qué pena conmigo soy víctima y no puedo y el vecino es mucho más rico y mucho mejor y la gente a todos va bien a mí no entonces esto es como una forma de nutrir a una a una onda negativa o digo bueno a ese animal ya no doy de comer ahora doy de comer a paz a alegría merecido por libertad por bienestar vamos ahora a campos de energía que es en el fondo lo mismo pero dicen hasta los pensamientos ni siquiera están en la cabeza nos enchufamos entonces nos enchufamos en campos sabe que tal vez aquí está ni se equivocaron uno más por ejemplo les quiero contar otro aspecto sobre bienestar o campos de energía ya hace como casi 30 años había un proyecto de Princeton University de los Estados Unidos que estudia que entrenaron a 100 estudiantes de una meditación que se que vino de la India que se llama Maharishi la meditación Maharishi viene de un pueblo Maharishi entonces invitaron a algunos no sé si son monjes o gurus y esos 100 estudiantes podían aprender sentir paz y radiar paz esto es un proyecto internacional hecho de la Princeton University esto no es un cuento chino no es algo que yo les cuento esto es realidad lastimosamente no hay mucha información en internet pero si la hay entonces le mandaron a esos 100 estudiantes a la guerra entre Israel y Líbano mientras los 100 estudiantes estaban en la frontera los dos países no pudieron bombardearse crearon un campo de paz que hizo que impidió que los dos países tienen esta energía de odio o de de bombardeo o de bombeo mutuo esto es una investigación que siguió con otras universidades y yo creo que por ejemplo hay un instituto que se llama HeartMath Institute y yo creo que diferentes universidades siguen con los proyectos de paz lo que quiero decir que en este mundo hay tal vez si ahora vuelvo uno volver uno ya vamos a esto de la radio yo siempre digo hay campos en este mundo que son de paz hay campos de de terror hay campos de miedo hay campos de tristeza entonces tenemos la chance de compartir un campo y les invito a pensar en esto que no somos tan víctima que no somos tan hoja en el viento como es el día hoy ya soy y todo bien hoy el vecino me ría entonces todo bien pero que podemos estar mucho más al mando y y decidir en qué canal un poco nos enchufamos estos son campos de energía que capaz en el futuro hay también investigaciones más grandes invitaciones a la población en general a crear en tiempos por ejemplo de ahora de guerra de pandemia de una tristeza que el mundo realmente duele que podemos unirnos de otra manera y crear otros campos que realmente dan paz al futuro de este mundo a nuestros hijos vamos esto es un aspecto que capaz ahora llego más a tierra con ustedes que están con trabajos espectaculares mucho más específicos digamos la emoción es lo más importante yo les invito a pensar que como dije antes el sistema límbico si nuestro sistema de alerta está prendido el sistema inmunológico que nos cuida la salud no tiene mucha chance les hago pensar pero digamos que estamos como muy bien entonces por decisión por terapia o porque bueno estamos muy bien sea como sea que estamos muy bien vivimos además la serie de nosotros está en un físico y aquí solamente corro rápido por cuatro temas que yo creo que hay que cuidar en la nutrición yo creo que todos estamos de acuerdo si como papas fritas y coca cola y café y azúcar todo el día por 10 días voy a estar a una ruina voy a estar agresiva me voy a sentir muy mal eso todos tenemos claro creo los ejercicios yo creo que también hablo con la gente correcta de que sepan que es muy importante que el físico necesita el sistema linfático necesita el ejercicio crea hormonas de felicidad la planta de pie es la circulación del cerebro y sol y agua tal vez es un poco no tan no tan fijado les invito también no olvidan que el sol simplemente también nos puede curar un montón agua hay médicos en la India que solamente curan con agua agua es muy importante hoy la gente toma té café cola y piensa que eso es la hipertación y el contacto social también solamente un dato en Alemania hicieron estudios sobre cáncer entonces encontraron que ustedes seguramente escucharon de la biodescodificación del doctor Hammer un personaje seguramente que dejó un testimonio científico increíble sin embargo a todos nosotros es obvio que cuando pasa algo grave si alguien si mi marido muere si mi hijo muere si pierdo toda mi industria algo así entonces esos son impactos que realmente nos pueden crear una enfermedad tremenda pero estos estudios hechos en Alemania con miles de pacientes era que encontraron que el cáncer no solamente viene a través de esos impactos grandes a veces son cosas mínimas que nos dan vergüenza entonces es la vergüenza es culpa o vergüenza por ejemplo hay bullying en la familia o por ejemplo estoy casada con un VIP con una persona muy importante pública y capaz la sociedad me impide separarme tal vez como así afuera todo parece como excelente el matrimonio perfecto pero yo como mujer capaz diariamente como desvalor que no es visible que no es ni siquiera dicho entonces estos estudios encontraron que a veces por no hablar porque no puedo hablar temo de hablar porque es tan insignificante o no puedo porque estoy arrinconada en una situación esto puede también ser las situaciones que crean cáncer estos son estudios científicos entonces invito a pensar sobre ese tema vale hablar por último con un cura el contacto social es muy importante nosotras como mujeres capaz estamos algo más un paso más allá que los hombres que nos gusta hablar un montón ojalá les invito a considerar ese punto también y último ¿tengo tiempo? bueno entonces conclusión alma muy rápido entonces yo les quiero invitar a pensar o saber o reconocer que en el fondo todos todos somos alma lo más importante es nuestro alma ya no podemos negar que somos alma un alma que reside en un cuerpo esta alma no puede sufrir no puede digamos siempre está bien no está mal lo que está mal son en esta tierra nubes de desespero de ansiedad de cosas que no funcionan de tristezas esto nubla nuestra alma entonces alma es algo hasta los científicos hoy saben que cada persona tiene 20 kilómetros de 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 dimensión 20 kilómetros de diametro no somos unos bichos chiquitos que corremos a este mundo y última cosa y por eso este chat acá cuando estamos tranquilos todos lo podemos sentir cuando estamos tranquilos de verdad nos podemos observar podemos observar cómo funciona nuestra mente porque nuestra mente es una computadora podemos ver cómo un pensamiento mal viene y nos perturba nos podemos ver cómo nos aprieta tal vez el corazón o nuestros sentimientos alma siempre es amor siempre es libre y cuando estamos de verdad tranquilos y todos lo conocemos yo lo sé absolutamente pero no damos el espacio a este a este mundo de alma es que en este momento que estamos tranquilos nos puede venir algo que llamo download de vida podemos recibir respuestas hacia nuestra vida hacia nuestro trabajo hacia soluciones de otra manera que son más allá de fabricar algo mentalmente no sé una solución es como estamos abiertos a recibir algo del otro mundo me da un poco pena me acabó el tiempo aquí quiso entrar en el manejo un poco de alma y fuerzas de este mundo pero se me fue el tiempo última frase o último última idea es al fin y al cabo esta charla fui para invitarnos que pensamos más bien que somos grandes que podemos todos estar alegres que esto es la base de nuestra salud en la primera página yo pongo camina con alegría pues ninguna medicina cura lo que la alegría no puede esto es un dicho que no viene de mí pero les invito que mi máxima palabra es libertad libertad la responsabilidad porque ya no tenemos excusas ya no papi mami o esta situación ya la lista de todos los traumas que pasó hay que un poco votar pero lo que queda con libertad es un bienestar es vivir nuestra vida a lo máximo y apoyar en el momento que cada persona se siente bien quiere apoyar a la comunidad yo creo que este mundo hoy en día más y más y más y más y más lo necesita damos la bienvenida al doctor Eduardo Vasco vicerector académico del Instituto Superior Tecnológico Manuel Esaleta con el tema reflexiones sobre la importancia de la investigación científica estudiantil en la formación de docentes e investigadores buenos días quiero expresar mi agradecimiento a las autoridades del Instituto Misael Acosta por haberme invitado a este evento científico su primera jornada científica y vengo a hablarles en representación del Instituto Manuel Esaeta Charán de la ciudad de Ampatra quiero pedirles permiso para hablarles sentado porque cerca de cumplir los 80 años ya mis articulaciones no soportan felizmente ni el tamaño ni el peso de mi cuerpo yo no sabía que iba a ocasionar tanto problema por hablar sentado bueno les decía para no pasarme del tiempo que la rectora en su intervención en su palabra de bienvenida se refirió más de cuatro veces a la importancia de la investigación científica estudiantil en ningún momento ella dejó de mencionarlo e insistió por eso me di cuenta que no había cometido el error al proponer esta conferencia esto esto que voy a estas palabras que voy a dedicar en realidad no son el producto de un trabajo científico que he realizado para hablar de esto es producto de una vocación que me ha llevado durante 56 años a una absoluta convicción de que es posible y que la actividad científica estudiantil yo estoy convencido de que este es el camino y que la formación y selección de nuestros estudiantes estatutos nos va a permitir poder contar en nuestras instituciones de educación superior con los docentes e investigadores que la sociedad requiere de nosotros la historia de la investigación científica en las universidades data de muchos años yo traía una o traigo una reflexión de la década del año mil ochocientos en el en la en el primer la mitad del primer siglo donde Helmen Humboldt fue encargado por el emperador de Prusia para que hiciera un estudio y un perfeccionamiento de en la educación entonces él esa es una imagen de Guillermo de Helmen como se pronuncia en alemán hizo un trabajo para el emperador donde este hombre era un filósofo este hombre era un educador este hombre era un lingüista experto y un experto sobre todo señalaba en educación este señor era el hermano mayor de Alexander o Alejandro von Humboldt que todos conocemos por la importancia que tuvo este científico en la preservación en su visita a las Islas Galápagos entonces este hombre en su proceso de perfeccionamiento que hizo en la Universidad de Berlín que de hecho en Berlín hay una universidad que se llama Universidad de Humboldt señaló dos aspectos importantes la unión indisoluble indisoluble entre la ciencia objetiva y la formación subjetiva donde él señaló ratificó la importancia de la investigación científica y la formación humana en el en la misión del instituto donde yo trabajo está recogido en como un aspecto importante el comprometimiento institucional con la formación humanista cultural y científica eso nos ha llevado a intentar fomentar en esta institución un ambiente de investigación científica que en el transcurso de mi conversación les voy a presentar en 1995 un grupo asesor del director general de la UNESCO previo a la conferencia mundial de educación superior que se efectuó en 1998 este grupo que era asesor del director general de la UNESCO señaló tres aspectos primordiales que debían ser contemplados en la educación superior uno la integración entre tres factores decisivos que aparecen en los documentos directrices de prácticamente todas las instituciones de educación superior del mundo la docencia la investigación y la vinculación basado en esos conceptos la conferencia sobre educación superior celebrada en París en 1998 enfatizó en esto que se señala como un aspecto súper importante la promoción generación y difusión de conocimientos por medio de la investigación científica como parte de los servicios que presta la comunidad proporcionando competencias etcétera etcétera es decir que eso refuerza el hecho de que las instituciones de educación superior contribuyen al desarrollo de la sociedad miren en el mundo entero incluso en países poderosos del mundo entero existen equipos designados por los gobiernos para rastrear para descubrir y para darle seguimiento a los estudiantes que son talentos igual ocurre ocurre con el deporte yo que soy un aficionado al béisbol cada vez que veo la procedencia de la mayoría de los jugadores de las grandes ligas son estudiantes universitarios que han tenido el seguimiento de estos grupos de detección de talento en el deporte en la música en la cultura y en la ciencia y por ende en la investigación científica para no decir que incluso detectan talentos para servir e incluirlos en las plantillas de las empresas de producción militar de los vuelos cósmicos etcétera bueno con estos antecedentes que he remarcado de la importancia de la investigación científica en las universidades yo desde hace años que me vengo planteando este problema que pasa en nuestras instituciones y como cumplimos lo planteado en nuestra misión institucional recuerda que cuando le hablé de la misión del instituto donde trabajo se señalaba la ciencia y la investigación como parte importante de su misión bueno y pensando en esto pues fui algo elaborando un grupo de ideas que me han permitido llegar a algunas conclusiones hacia una nueva concepción de la actividad científica estudiantil hace en la educación de nivel superior como elementos como elementos formadores futuros investigadores las funciones de la actividad científica en la educación superior se consideran importantes en dos aspectos promoción y demostración de la y demostración la función de promoción al adquirir conocimientos que permitan la formación y el desarrollo de habilidades aptitudes valores de la ética científica esto es muy importante y por supuesto hábitos investigativos y la función de demostración en la propia actividad de investigación del estudiante de la posesión de una cultura científica el empleo eficiente del método científico general para solucionar con independencia creatividad las dificultades que continuamente aparecen en la práctica laboral así como aplicar difundir y generar nuevos conocimientos científicos por eso es tan importante en la carrera de la educación superior que el estudiante adquiera una sólida formación en el método científico que adquiera una sólida formación en cómo interpretar los logros que continuamente está ofreciendo la ciencia a nivel mundial bueno y con este pensar llegué a la conclusión de que se podían sugerir o se podría sugerir dos etapas para el desarrollo de la actividad científica estudiantil en la educación superior uno una etapa intracurricular y otra extracurricular la etapa intracurricular que es la que se desarrolla como parte de las mallas curriculares que se establecen en las diferentes carreras de la educación superior y otra y otro elemento como parte del trabajo extracurricular que deben realizar los estudiantes esto en realidad está plasmado bueno ahí está explicado el componente intracurricular y extracurricular y se señalan en el ámbito de la ejecución de la actividad científica estudiantil se bueno se creía que estaba restringido estrictamente a los estudiantes y sus tutores pero que eso se debe ampliar y de hecho se logra incluyéndolo a los docentes y todo el personal incorporado a los procesos de integración de este trinomio que es la docencia la vinculación y la investigación garantizando de esta forma la infraestructura y los escenarios donde se desarrolla la actividad científica estudiantil la experiencia que va adquiriendo y esa es la importancia que tiene la vinculación bueno nuestra propuesta fue muchas gracias un poquito más nuestra propuesta incluye estructural esos niveles de incorporación del estudiante a la actividad científica estudiantil en tres niveles bajo medio y alto el nivel bajo está relacionado o o es aplicable a los estudiantes de los primeros del primer semestre o o de los primeros dos semestres de la carrera cuando el estudiante llega a nuestras instituciones y tenemos que realizar un proceso de identificación y de motivación para desarrollar para que se incorporen a la actividad científica estudiantil es el nivel en el que el estudiante conoce de su de una cultura científica se le explican las especialidades las posibilidades etc el nivel medio es cuando el estudiante ya demuestra parcialmente sus inclinaciones por la actividad investigativa y ya los docentes y el personal que contribuye a la actividad docente pues lo inducen a incorporarse a la actividad científica estudiantil y el estudiante llega a ser capaz de aplicar difundir conocimiento científico y sin embargo no logra todavía generar nuevos conocimientos científicos no acierta totalmente a entender el papel de la idea teórica para comprender los hechos fenómenos y procesos inherentes a la actividad profesional que desarrolla y ya en el nivel alto todos tenemos la experiencia de la elaboración de los trabajos científicos de las tesis de algunos artículos científicos de participación en actividades científicas como esta jornada científica en la que nos encontramos y en este nivel el estudiante demuestra satisfactoriamente en la propia actividad investigadora la posesión de una cultura científica y el empleo eficiente del método científico general y específico de su carrera es capaz entonces de aplicar difundir y generar nuevos conocimientos científicos y logra revelar el papel de las ideas teóricas para comprender los hechos fenómenos y procesos inherentes a la actividad profesional ¿cuáles son los retos de la investigación en la formación profesional en la educación de nivel superior? reto uno modificar la concepción del carácter elitista de la actividad científica estudiantil en la educación de nivel superior reto dos articular las iniciativas estudiantiles con el resto del trabajo extracurricular en la educación de nivel superior fíjense que estoy mencionando aspectos donde la participación del docente es esencial reto tres enriquecer y garantizar la coherencia en las actividades extracurriculares hacer un diseño bueno hacer un diseño adecuado a la actividad científica estudiantil vincular esta en la educación superior con las tendencias actuales de la práctica profesional y fortalecer la capacitación de los docentes de la educación superior en materia investigativa y tutorial conclusiones la actividad científica estudiantil en el contexto de la educación superior constituye una necesidad dado que la investigación no solo es uno de los procesos sustantivos de la universidad como ya se ha explicado sino que representa una función específica de la labor profesional que además se vincula con un mundo un modo de pensar y actuar y que prepara el egresado para enfrentar la exigencia del mundo contemporáneo constituye para los docentes una tarea pendiente la estimulación el desarrollo y la promoción de la actividad científica estudiantil tarea que no debe ser impuesta sino que su esencia transformadora debe emanar del ejemplo del docente de los profesores de los tutores como aspecto esencial para poder desarrollar esto esta información se encuentra en esos dos artículos de mi autoría y de la otra persona que se encuentra ahí donde hemos publicado esto está publicado por experiencias que tuvimos de trabajo en otras instituciones había puesto aquí arriba si se puede en los colores de la bandera nuestra de aquí del ecuador pero no se veía bien por eso lo puse en negrilla esto es una página del periódico heraldo del día 7 de mayo del año 2007 la UTA recibió premio nacional por la investigación universidad técnica de ambas gana gana el premio nacional por investigación científica estudiantil ese premio se llamaba premio Daniel Alcides Carrión lo ofertó la asociación de facultades y escuelas de medicina del ecuador a un grupo de investigación científica estudiantil dirigido por la persona que le está hablando y aquí lo dice profesor y el profesor Antonio González griego entonces si se puede cuando se estimula la participación la organización de la actividad científica estudiantil si se pueden obtener resultados esta es mi experiencia personal eso yo llevo 20 años por el ecuador machacando voy a detenerme en estas cosas porque ya me dijeron pero yo recorrí todo ese camino el recorrí desde estudiante que fui estudiante de un grupo de investigación científica estudiantil y que la primera el primer reconocimiento que se me hizo fue la de ser instructor no graduado luego que me gradué la de ser docente asistente luego la de profesor auxiliar luego la de profesor titular después de eso adquirí los títulos honoríficos de profesor consultante y el último fue de profesor emérito de la universidad médica de la habana cuba quiero detenerme en esto por de las personas que contribuyeron a este logro en mi persona está una persona que el profesor Manuel Montero Valdivieso eminente en mi formación hay un hospital en Loja que lleva su nombre hay una calle dentro de la facultad de ciencia de la salud de Loja que lleva el nombre del profesor Montero y al cual recuerdo con mucho cariño el resto son personas que influyeron notablemente en mi formación por eso yo considero que estas reflexiones son el reflejo de que sí la ciencia a la humanidad y a nuestro pueblo no quería terminar sin señalar lo siguiente gracias por haberme escuchado no quiero despedirme sin señalar una frase que me ha guiado durante mi larga vida profesional dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás es la única no lo dije yo lo dijo nada más y nada menos que Albert Einstein muchísimas gracias agradecemos al doctor Vasco por su excelente participación aplausos por favor damos la bienvenida al doctor Alejandro García docente Ismas con el tema homeopatía en el tratamiento de enfermedades neurológicas bueno muy buenos días para todos el día de hoy voy a compartir con ustedes también experiencias de trabajo así como todo lo aprendido durante todos estos años en el ejercicio de de mi profesión la homeopatía la homeopatía es arte y ciencia de curar es una rama de la naturopatía relativamente joven que tiene algo más de 200 años aunque es una rama joven de la naturopatía ya desde el siglo quinto antes de nuestra era el padre de la medicina Hipócrates señaló que había dos formas fundamentales para tratar las enfermedades una forma era la de contrario curar o contrario que este es el método de la medicina alopática galénica o convencional y el otro método es el de similar curar o similar que es el método de la homeopatía este principio de contrario a lo contrario es el principio que plantea la utilización de medicamentos para resolver el problema que tiene nuestro paciente desde el punto de vista de lo contrario como hemos dicho es decir si el paciente tiene vómitos le vamos a dar un antivomitivo si el paciente tiene fiebre le vamos a dar un antifebril ¿verdad? y es el principio que siguió Galeno el padre de la medicina moderna que vivió en el siglo dos de nuestra era el principio de similar curar o similar es un principio donde se utilizan medicamentos sustancias o remedios que van a a influir sobre nuestro curador interno para provocar que nosotros mismos resolvamos el problema que tenemos este método fue resuelto por fue planteado y desarrollado por el doctor Hannem un alemán él planteaba que si el paciente tenía vómitos le íbamos a dar una sustancia que en el individuo sano provoca vómitos pero la íbamos a diluir mucho y la íbamos a dinamizar y con esto íbamos a estimular a que precisamente ese curador interno resolviera el problema que nosotros tenemos este señor el doctor samuel federico cristiano nació el 11 de la vida de 1755 y murió de 88 años en el 1843 su primer trabajo sobre la homeopatía es precisamente publicado en 1796 por un médico famoso que en este momento no recuerdo su nombre me disculpan y que por eso se da como año de nacimiento de la homeopatía el año 1796 donde se publica el primer trabajo del doctor Hanneman el doctor Hanneman experimentó con muchos muchos medicamentos y esa experimentación que él desarrolló ese método de experimentar se llamó patogenesia que constituye la premisa la base de todo lo que es la experimentación actual en humanos él llegó a conocer durante toda su labor profundamente el arte de la curación continuamos los remedios homeopáticos tienen la característica que van a estar muy diluidos y precisamente por estar tan diluidos han perdido todos sus efectos tóxicos todos sus efectos dañinos y solo van a conservar su efecto curativo en precisamente su efecto físico son llamadas dinamodilusiones en estas dinamodilusiones cuando se encuentran por encima de la 12 CH la 12 centesimal Hannemaniana un método que fue planteado y desarrollado por Hanneman no se puede encontrar ninguna molécula de la sustancia que se está utilizando para curar al enfermo por eso muchos dicen que los homeópatas curamos con agua pero el agua tiene una característica que el agua tiene una memoria magnética y precisamente todo aquello que cae en el agua o que pasa por el agua deja su huella en ella y esa huella que deja es precisamente la que podemos utilizar para curar a los pacientes solo por métodos físicos se puede demostrar la existencia de una sustancia de un medicamento homeopático cuando se encuentran por encima de la 12 CH y un ejemplo sería una espectrofotometría infrarroja o una espectrofotología láser Hanneman planteó teniendo en cuenta todo esto que la enfermedad no era otra cosa que un trastorno enérgico ¿sí? Él planteó que la enfermedad pasaba por varios niveles primero un nivel sensorial donde el individuo no sabe que tiene él se siente muy mal él puede acudir al médico pero él no sabe expresar específicamente que eso es lo que tiene un segundo nivel funcional tiene la un segundo nivel que es el nivel funcional de la enfermedad donde pueden aparecer alteraciones funcionales y en el laboratorio es posible que podamos descubrir alguna alteración transaminazas alta bilirrubina alta algo así más o menos y el tercer nivel ya de la enfermedad es un nivel lesional porque en este nivel lesional tiene la característica que hay una lesión orgánica evidente donde hay un tumor por ejemplo y que ya en esta situación todo el mundo sabe que es muy difícil curar y que en ocasiones podemos hacer es paliar la enfermedad por eso es muy importante tratar de descubrir la enfermedad antes que llegue a esta etapa dije que los medicamentos homeopáticos su objetivo fundamental era despertar nuestro curador interno nuestro curador interno no es nadie místico ni divino ¿verdad? porque yo no estoy hablando en este momento que soy un hombre de Dios no estoy hablando de nada místico de nada divino yo estoy hablando de ciencia y ese curador interno que lo llamamos así porque es una forma bonita de hablar no es más que el central curativo con que contamos todos los individuos que va a estar formado básicamente por el sistema retículo endotelial por el sistema endocrino por la energía que se produce en las mitopondrias por nuestro sistema nervioso central que es quien se encarga de relacionar todo lo que estamos hablando y en definitiva por todo el sistema bioeléctrico que tenemos en nuestro organismo tanto del sistema nervioso de la vida consciente como de la vida vegetativa ¿sí? para comprender cómo es que vamos a plantear el tratamiento de las enfermedades neurológicas desde la homeopatía vamos a tenemos que profundizar una gotica un poquito en algo que vamos a hablar por arriba y donde vamos a decir que precisamente en la época de Hahnemann miasma se refería a suciedad a emanaciones pútridas de los pantanos y que por tanto él denominó enfermedad miasmática aquellas enfermedades que estaban relacionadas con una determinada suciedad esa suciedad se refiere porque en su época no se conocía la genética esa suciedad se refiere ahora sí conocemos la genética a que hay todo el mundo sabe que hay enfermedades que son hereditarias pero que la mayoría de las enfermedades no se heredan se hereda la predisposición a padecer la enfermedad y precisamente esa base genética donde está esa predisposición que le damos para padecer alguna enfermedad es lo que viene a estar relacionado desde el punto de vista de las ciencias actuales de los conocimientos que tenemos con este planteamiento de Hannibal la siguiente por favor él señaló que existían tres miasmas fundamentales es decir tres bases genéticas fundamentales con predisposiciones para padecer determinadas enfermedades él menciona el miasma sórico o la zora como es el miasma que representa el defecto la carencia se plantea que este es el miasma madre y es el miasma que acompaña a los seres humanos desde el mismo momento del nacimiento de la raza humana el medicamento representativo es decir el medicamento que debemos dar a un paciente que tenga una enfermedad miasmática representada por la zora es precisamente el sulfuro el sulfuro es un mineral es el azufre que se le hace un proceso de sublimación y luego se prepara como medicamento miopático el otro miasma es el miasma psicósico o la llamada psicosis este es todo lo contrario del anterior que quiere decir que está caracterizado por un exceso por una hiperproducción de todo de moco de secreciones de todas las cosas ¿verdad? o hiperproducción de hormonas etcétera la tuja es el árbol de la vida y es el representante de este miasma el tercer miasma es el miasma cifilínico que es el peor de todo porque este miasma significa destrucción autoagresión como las enfermedades malignas como el cáncer como las enfermedades del tejido conectivo el lupus la típica reumatoidea etcétera el representante de este miasma es un mineral también que se llama mercurio solubil adelante ¿sí? simplemente voy a poner un ejemplo con el aparato cardiovascular porque me parece que es más fácil entenderlo la representación cómo se van a ver estos miasma cuando hay síntomas determinados en este aparato cardiovascular si nosotros tenemos un paciente que tiene bradicardia es decir que su corazón está funcionando con una frecuencia por debajo de lo normal en el caso de los adultos por debajo de 60 latidos por minuto esto es un miasma síntomasórico nos indica que el paciente tiene un síntoma sórico que es el representante del miasma sórico del defecto por el contrario si el paciente tuviera una taquicardia nos está indicando que el paciente tiene un síntoma psicósito es decir un síntoma de exceso tiene unas contracciones de su corazón mucho más de lo normal está por encima de 100 latidos por minuto mientras que si el paciente lo que tiene es una disirritmia cardíaca que a todo el mundo le gusta decir arritmia y se ha aceptado pero está mal dicho la realidad debe ser una disirritmia cardíaca como podemos decir el paciente tiene un síntoma sifilínico porque es una manifestación de perversión de su organismo adelante ya entrando propiamente en lo que es el sistema neurológico podemos decir que si el paciente tiene una hipoestesia es decir una disminución de la sensibilidad en algún lugar él va a tener un síntoma sólido porque lo que está manifestando es un defecto de energía por otra parte si el paciente lo que tiene es una sensación excesiva de sensibilidad porque siente por ejemplo un hormigueo o si lo tocan piensa que lo están pellizcando tiene un síntoma psicósico porque él tiene un exceso de energía ¿verdad? mientras que si el paciente tiene un síntoma disestésico que el paciente quizás no sabe ni explicar lo que es porque es un síntoma raro ese síntoma es un síntoma representante del miasma sifilínico es decir de una perversión de la energía adelante estos pacientes de acuerdo a la característica que ellos tienen al miasma que predomina en ellos pueden tener característica por ejemplo los pacientes que tienen predomina el miasma sórico son gordos son lentos y no se enfurecen con facilidad el psicósico tiene un carácter cambiante pierden la calma con facilidad y puede inclusive en un exceso agredir el miasma sifilínico representa está dado por un carácter agresivo adelante por favor adelante también voy a saltar esta porque no es tan importante el tiempo utilizando la homeopatía podemos tratar a nuestro paciente con una enfermedad neurológica igual que con cualquier otro tipo de enfermedad desde tres puntos de vista en primer lugar podemos tratarlo haciendo un diagnóstico medicamentoso repertorizando al paciente teniendo en cuenta todas las características que tiene nuestro paciente de lo que le gusta que no le gusta que siente aversión etcétera y le vamos a hacer entonces le vamos a poner un medicamento que es su similismo es su fundamental o constitucional y con esto vamos a resolver el problema que tiene nuestro paciente también podemos tratarlo desde el punto de vista de la naturaleza miasmática de los síntomas que para esto vamos a ver si tiene un síntoma sórico le pongo sulfuro por ejemplo si tiene un síntoma psicósico le pongo tuja por ejemplo y podemos tratarlo desde el punto de vista de la terapéutica homeopática que con esta que vamos a hacer vamos a utilizar medicamentos que hemos visto que hay una experiencia una evidencia de que sirven para ese síntoma que tienen nuestros pacientes y esto se llama terapéutica homeopática y voy a poner un ejemplo solamente de traje tres ejemplos pero voy a poner uno solo para que comprendan y voy a poner un ejemplo de una paciente femenina rubia de ojos azules que digo todas estas características porque en la homeopatía todo es importante es la medicina de la individualidad y se tiene en cuenta todo es una paciente femenina rubia de ojos azules que sonroja su mejilla cuando empieza a explicarnos su problema de salud ella es tímida pero también muchas gracias es comunicativa y muy cooperadora que nos refiere desde horas tempranas de la mañana notó que cuando se fue a asiar por la mañana la boca se le había desviado hacia la izquierda y además no podía cerrar correctamente el ojo del otro lado cuando la examinamos comprobamos efectivamente en el examen físico que la paciente tiene una mediación de la conexión a la vía de la izquierda con incapacidad apretados y de cerrar el ojo desde el punto de vista del diagnóstico clínico planteamos que la paciente tiene una parálisis facial peritérmica si hacemos el diagnóstico medicamentoso para saber por todas las características de la paciente rubia de ojos azules comunicativa etcétera que lo que le corresponde es la pulsatila que es un medicamento también del procedente del reino vegetal sin embargo si la vamos a tratar desde el punto de vista de la naturaleza miasmática de los síntomas le pondríamos sulfen que es un mineral porque ella lo que tiene es un déficit una parálisis ¿verdad? y si lo fuéramos a tratar desde el punto de vista de la terapéutica homeopática por la experiencia que tenemos con el uso de medicamentos homeopáticos en pacientes utilizaríamos el cáustico que no es otra cosa que el amoníaco muy diluido y preparado como medicamento este es un ejemplo de cómo podemos tratar a un mismo paciente con tres medicamentos distintos teniendo en cuenta distintas facetas o aristas de la homeopatía como creo que ya no me queda tiempo ¿verdad? ¿ya? ¿se acabó? bueno si alguien quiere hacer una pregunta alguna pregunta por favor bueno muchísimas gracias hasta luego agradecemos al doctor Alejandro García por su magistral ponencia y es momento de dar paso a un nuevo grupo de auspiciantes de este mal evento tenemos el gusto de presentarles desde Cuenca al doctor Carlos Salinas representante de ventas de la empresa Sammy Medical buenas tardes mi nombre es Carlos Salinas soy representante de la empresa Sammy Medical de la ciudad Cuenca nosotros vendemos son equipos estimativas nuestros equipos son profesionales con todas las garantías hacemos mantenimiento y lo más importante repuesto tenemos desde máquinas de diagnóstico cuántico y bidoscopios tenemos máquinas de electroestimulación de electroacupuntura equipos láser camas de masajes de piedras de jade que vienen con 13 son equipos realmente que cumplen las funciones para las cuales fueron diseñados tenemos cuencos de cristales de cuarzo de muy buena calidad tenemos cápsulas de biodejía tenemos equipos láser agujas para acupuntura vienen con tetito sanitario registro de lote vienen con cabeza de cobre y con guía propia tenemos semillas auriculares normalmente auriculares ventosas estamos aquí en un stand siempre estamos acompañando al Instituto Ministro de la Cuesta Solís muchas gracias es más muchos de los equipos que ellos disponen para las prácticas de los estudiantes son proporcionados por nosotros les invito a que nos visiten estamos en la página web como www.sami medical punto com allí está la página de Sammy Medical la tienda está publicado las fotos al igual los precios y si le dan un clic en la foto van a encontrar toda la interacción les invito a que visiten pues o a su vez si algún dato viajan para Cuenca estamos la dirección es la Caramburo 123 y Cortilla de pronto también si quieren alguna información al teléfono el celular es 098 299 56 58 les invito a que nos visiten en el stand para que podamos revisar el producto equipo que nosotros vendemos muchísimas gracias y bienvenidos muchas gracias desde la ciudad de Cuenca que nos están visitando hoy es momento de dar paso a la doctora Lizbeth Pajardo gerente de Mayo Ecuador y de EDECANAMÉ desde la ciudad de Quique muy buenos días para todos soy ingeniera comercial muchísimas gracias por decirme doctora bienvenidos Mayo Ecuador pues ahorita les van a entregar unos flyers somos pioneros en investigación desarrollo y producción de cannabis medicinal acá en Ecuador el día de hoy van a tener igual una exposición con nuestro fundador mi esposo Julio Vicencio también naturopata y doctor Omaris Caos bueno Mayo Ecuador lo que busca a través de estos productos de cannabis es la investigación para muchos tipos de patologías vamos a dar paso al tecnólogo Julio Vicencio representante de Mayo Ecuador con el tema tratamiento alternativo complementario en pacientes oncológicos buenas qué tal con todos muy buen día si es que le hacemos le ampliamos a la pantalla un poquito para poder ya bueno el día de hoy me toca exponer el tema de oncología cannabis y tratamientos alternativos complementarios en pacientes oncológicos en el Ecuador bueno esta es una revisión de casos que se realizó en realidad lo que estamos haciendo es poniendo un énfasis en todo lo que es la industria canábica aquí en el Ecuador para que bueno ya hay muchas empresas que están vendiendo CBD y cannabinoides entonces nosotros queremos marcar una diferencia en el estudio de todo este tipo de medicina y seguimos más adelante esta revisión de casos oncológicos intenta demostrar al sistema convencional de salud lo importante de la investigación y desarrollo científico de las diversas prácticas de medicina alternativa y complementaria donde los extractos de diversas plantas como el cannabis se convierten en dianas terapéuticas muy valiosas las mismas que ayudarán a disminuir la crisis de salud que vivimos en la actualidad en Ecuador y en América Latina bueno vamos a ver unos datos qué es lo que nos dice la agencia de investigación en cáncer internacional según la agencia internacional de investigación del cáncer el cáncer es la primera causa de muerte en todo el mundo en el 2020 se atribuyen a esta enfermedad casi 10 millones de disfunciones lo que convierte a las enfermedades oncológicas como básicamente una de las patologías con más muertes alrededor del mundo bueno la definición del cáncer como un término genérico utilizado para designar un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo también se habla de tumores malignos neoplasias malignas una característica definitoria del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de los límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse otros órganos en un proceso que se denomina como metástasis en el ecuador se detectaron más de 29 mil casos oncológicos donde la neoplasia maligna se le atribuye en gran parte al carcinoma de mama y al cáncer prostático la organización mundial de la salud a través de la resolución de la asamblea mundial de la salud sobre medicina tradicional WHA62.13 eso ustedes tienen que a lo menos las personas que hacen naturopatía tienen que revisar ese artículo donde ya nos dice la organización mundial de la salud que reconoce las distintas prácticas de medicina alternativa y complementaria como estrategia para disminuir la problemática actual que sufren los sistemas de salud actualmente estamos viviendo un mundo donde bueno si bien estamos saliendo de una pandemia donde el proceso oncológico básicamente se ha agravado por la falta del acceso a la medicación falta de acceso a tratamiento entonces sumándole a todo esto un virus que infectó a las personas también oncológicas la contaminación el exceso y la falta de conocimientos a nivel de alimentación lo que ya nos indica básicamente que la pandemia en realidad ahora creo que se va a llamar cáncer y en realidad es uno de los pilares importantes que debe trabajar la naturopatía y las ciencias alternativas complementarias para poder ayudar a los pacientes oncológicos en sus diversos procesos bueno si bien la medicina tradicional complementaria no es ninguna alternatividad en realidad es algo que ya se practica y que se ha practicado en el transcurso de los años en el transcurso de los tiempos el acceso a la medicación a los recursos de plantas de fitocompuestos hongos elementos terapéuticos naturales ha ido de la mano en la evolución de nosotros como seres humanos y como especie entonces básicamente el uso de la planta y el acceso a las plantas es de carácter cultural por lo cual los entes regulatorios a nivel nacional e internacional deben dar prioridad al complemento de la terapia alternativa complementaria para poder llevarlas a cada uno de los seres humanos de este planeta esta es una terapia y estas son terapias que ya se han hecho hace muchos años y hablamos de la sheng non el padre de la medicina básicamente china él ya nos es el padre de la agricultura ahorita moderna investigó más de 400 compuestos venenosos y fitocompuestos recalcando el uso del cannabis ya hace más de 2.800 y 5.000 años antes de cristo también se contó un vestigio de 60.000 años antes de cristo un vestigio neandertal lleno de semillas de plantas donde se dio la evidencia que las personas tienen un vínculo los seres humanos tenemos un vínculo genético con las plantas bueno en esta revisión de casos como bueno aquí podemos estar todo el día hablando de plantas y de procesos terapéuticos en realidad es un tema muy apasionante vamos a ver esta revisión de casos que yo lo estoy haciendo personalmente para la corporación de Canamed con cannabis y para el centro Mayo Ecuador estamos trabajando también con varias universidades como la universidad de las Américas y con IDMAT también en esta revisión de casos el paciente JC bueno este es más o menos quien por libres derechos acude a tratamiento de medicina alternativa complementaria para atender en este proceso patológico que es un tumor carcinoide de estómago más metástasis mesentéricas en las metástasis empáticas el paciente acude a mi consulta en el año 2021 en abril con unos signos vitales estables se registra inicio de tratamiento paciente caminando orientado y básicamente consciente en espacio y tiempo que inicia el tratamiento alternativo complementario oncológico el plan fitoterapéutico que se utilizó lo que yo utilicé fueron plantas con propiedades antieméticas antiprotosarios anticancerígenas vermífugos antifúngicas antioxidantes antiinflamatorias y analgésicas bueno la fitoterapia nosotros para llegar al estudio de la fitoterapia porque cuando ya se descubre un compuesto vegetal mineral o cualquiera de que sea se lo descubre a través de naturópatas a través de médicos alternativos que están haciendo una investigación con área de investigación bastante amplia porque para estudiar fitoterapia no es que llevo dos años y ya soy fitoterapeuta yo pienso que para estudiar fitoterapia nosotros primero tenemos que conocer las diferentes puntos los diferentes aristas que tiene la medicina de las plantas en este caso fitos entonces para poder complementar la fitoterapia necesitamos el complemento con las diversas partes como herbolaria como medicina enteogénica como la parte esta también de etnomedicina biología botánica etnobotánica entonces para llegar a un concepto de lo que en realidad son las plantas como esto es bastante complejo el mundo de las plantas es un mundo que en realidad sigue estudiándose y seguimos investigando y descubriendo nuevas formas para hacer medicina hay muchos médicos que ya lo ocupan también pero lo que yo si dejo claro un poquito aquí es que no es que pasa a ser los naturópatas estudiamos las plantas y sus compuestos activos pero después cuando ya se descubre este compuesto activo ya no pasa a ser de los naturópatas sino pasa a ser de la alopatía ya entonces eso es algo que yo sí quiero remarcar aquí porque aquí somos un grupo de manos unidas que trabajamos para el bien de nuestros pacientes no sólo para el bien de nuestros bolsillos entonces tenemos que integrarnos colaborar toda medicina es funcional si es usada con ética bueno los fitocannabinoides y el sistema endocannabinoide se descubre en el año 1990 este sistema endógenocannabinoide de los cuales está involucrado con la planta del cannabis activa L entonces cuando se descubre este sistema endógenocannabinoide el doctor Lumir Hanus con el doctor Mejulán en Israel logran determinar que en nuestro cuerpo produce compuestos ligandos endógenos cannabinoides que actúan modulando fisiológicamente a nivel de nuestro cuerpo entonces regulan funciones vitales como el apetito el sueño entre otras entre otras funciones vitales si pasamos bueno aquí están los tricomas en realidad este es un tema bastante amplio yo podría irme cuatro horas solo explicando esto estos son los tricomas donde los compuestos cannabinoides se generan en la planta del cannabis nosotros actualmente tenemos más de 130 compuestos cannabinoides identificados actualmente hasta la fecha de los cuales el CBD es uno de los compuestos fitocannabinoides más utilizados en el área clínica alternativa digamoslo así el sistema endógeno cannabinoide nos ayuda como ya lo dije es un sistema que ayuda a generar homeostasis o sea la planta del cannabis es una planta que ha venido evolucionando con el mamífero miles de millones de años para poder darnos la vida un ejemplo si es que yo hago ejercicio ¿no es cierto? y mi corazón late entonces si es que no existía el sistema endógeno cannabinoide mi corazón se para entonces ¿qué es lo que hace el sistema endógeno cannabinoide? regular la función homeostática de varios procesos fisiológicos ¿no? como el apetito como el sueño como el tema también sistema circulatorio sistema respiratorio entre bueno sistema reproductor en realidad está ampliamente distribuido en el cuerpo humano fisiológicamente hablando y por eso es que ahora se habla mucho del tema del cannabis porque tenemos en una planta de cannabis tenemos más de 130 compuestos fitocannabinoides de los cuales nosotros podemos usar un montón de dianas terapéuticas para tratar a nuestros pacientes bueno nosotros tenemos un producto que es el que yo ocupo normalmente estuvimos a la cabeza de la regulación del cannabis aquí en Ecuador desde el año 2016 trabajamos con la asamblea nacional trabajamos con algunas entes regulatorios como la familia de pacientes de enfermedades catastróficas y degenerativas para hacer que el cannabis se haga una realidad en el Ecuador actualmente ya es una realidad en el Ecuador y doy gracias de apoyo por las universidades y más en este caso que me apoyó también en mi búsqueda del conocimiento hacia la fitoterapia y los fitocannabinoides seguimos más adelante disculpen que hablo un poquito rápido sino que quiero contarles bastante y es poco tiempo entonces la fungoterapia también es un procedimiento de lo que yo ocupo ahorita mi amigo Ángel también doctor Ángel Puma ya tiene un producto con ganoderma excelente muy buen producto yo ocupo el ganoderma básicamente para tratar también los casos oncológicos en realidad yo no creo en una planta o en un extracto o en un compuesto que diga esto te cura todo yo no creo en eso yo creo que más bien la salud es un tema holístico es un tema complementario es una calidad de vida es un manejo es una visión de manejo de calidad de vida quisiera hablarles un poquito más de cada una de las plantas pero bueno vamos a seguir el clavo de olor pues tiene varias calidades terapéuticas cualidades terapéuticas y principalmente antimetastásico vermífugo antiviral retroviral entre otras de movimiento de sangre la genjo Artemis abscintum que es una planta que se ocupa también como generadora de apoptosis se ayuda a generar la apoptosis para que las células cancerígenas se destruyan muerte programada celular y un glas nigrum que es el nogal más conocido aquí el nogal se hace un extracto de la cáscara del nogal y esto ha sido probado por bueno el clavo de olor la medicina yurvédica ya lo dice la medicina tradicional china también lo dice esto no es algo que nos estamos inventando digamos sino estamos revitalizando y descubriendo las bondades terapéuticas de los plantas adicionalmente a esto es importante la suplementación de vitaminas terapias complementarias y yo utilizo el ZAPER que es una técnica de la doctora Kulda Clark y la dieta cetogénica entonces así ayudamos a un approach metabólico ayudando al paciente a desinflamarse los resultados bueno después de un año de tratamiento este era un paciente con un diagnóstico bastante complicado básicamente ya estaba desahuciado le abrieron dieron el examen y dijeron no ya no se puede hacer más yo lo atendí durante un año sigue vivo el paciente bueno y logramos comprobar las propiedades terapéuticas a través de estas de las siguientes analíticas bueno este es un cuadrito del control de enzimas hepáticas realizadas durante el tratamiento de medicina alternativa complementaria del paciente JC entonces vemos que el primero de abril de 2021 vemos con una subida de las enzimas hepáticas iniciamos con 85 y 45 y de los cuales en los meses posteriores se redujo todo esto yo tengo en la revisión de casos que está siendo presentada para una revista internacional de un prestigio muy alto entonces vemos que ya en primeros de marzo del 2022 las enzimas hepáticas que estaban elevadas pues disminuyeron y la metástasis se paró prácticamente entonces aquí está igual la escala analítica visual la escala de EVA donde vemos que bueno porque también hay que hacer el control emocional de alguna forma y también del dolor principalmente el dolor en casos oncológicos entonces aquí vemos que el paciente llega en un 10 siendo la escala más alta en el tema del dolor y actualmente está con un 2 entonces nosotros podemos darnos cuenta con simples estudios porque nosotros también hacemos ciencia entonces recordando que la naturopatía ya es una tecnología también a pesar de toda la investigación que sigue haciendo falta vemos que la terapia alternativa tiene un potencial terapéutico indiscutible en todos nuestros pacientes a nivel de oncología a nivel de enfermedades crónicas y degenerativas bueno los resultados de la colonoscopía esto es de fecha de 27 de octubre de 2021 se evidencia sin actividad tumoral campos secundarios en cirugía previa en astomosis permeable y pólipos resecados y la endoscopía que es de la misma fecha vemos atrofia gástrica difusa y probable metaplasia entonces ya no es una neoplasia sino es una metaplasia entonces se redujo básicamente se revertió la enfermedad bueno y como de todo esto siempre hay una discusión es importante saber que nosotros somos parte del sistema integral de salud que debe que ya la organización mundial de la salud dice que ya es ley en el mundo y debe ser ley nosotros somos un complemento de todos los sistemas de salud actualmente no es que estamos así alópatas naturópatas y por ahí no no todos trabajamos con un mismo propósito que es ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes ayudar a mejorar la vida en las condiciones patológicas y poder brindar un desarrollo científico de todo este tipo de terapias alternativas complementarias que en realidad la evidencia científica y hay muchos papers que lo demuestran pero somos parte de la ciencia somos parte de la salud y bueno vamos a ver quizás ya la última parte las conclusiones bueno las MAC que es la medicina alternativa complementaria trata desde una visión dinámica mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes viéndolo al cuerpo humano como un todo las estratos las estratos las estratos